de Ana Franco, y el Turco García, que tiene un programa, no sé, no me queda bien claro... Canchita de fútbol se llama. Sí, claro, que me invitaron a mí la otra vez. ¿Y qué dijiste, Adri? No, yo dije... Sin quilombo. El YouTube lo tiene, muy bien, la verdad que... Sí, YouTube. La canchita es un canal de YouTube. Y el productor divino, pero yo ya había visto alguno. Era de cuarzo el productor. Y me pareció que era, primero, lo que me dijo el productor, que me llamó mucho la atención. ¿Qué te dijo? Me dijo, ¿viste que en el tema del streaming vos sabés cuándo empieza y no cuándo termina? Ah, claro. Se ponen a chupar a mí cuando yo fui a lo de Azaro, morí. Es un viaje de ida, es un viaje de ida. ¿Y hasta qué estuviste? No sé, la noche arrancaste con Azaro. Era tarde para vos, porque está interesante la charla y hay mucha gente prendida al streaming. El streaming se va avanzando. Hasta las seis de la mañana, ¿ves? Se va avanzando, no tiene horario. Y yo vi uno del turco, y ya vi que alguno estaba picado, y yo le digo, mirá que yo... No chupo alcohol. No, 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 digo, no me voy a... No, venite que la vas a pasar bien. Hay chicanas. Te dije, cuando vuelva de las vacaciones... Me dan a chura también, alguna parrillada. Pero parece que ayer se armó un quilombo. ¿Lo tenemos como para verlo? ¿Lo dejás abierto o tiene sonido? Tiene sonido, tiene eso. Tiene sonido, y después de última lo volvemos a ver. Pero mirá, esto pasaba en vivo. No era chiste, no era joda, no era pelea. De mentira, era pelea de verdad, en el programa del turco, ver si... Derechazo. El primer día dijo, ay, digo, las minas se enamoran al toque. O sea, que al final, el pelotudo que cae va a ser él, acordate. Acordate que el que va a caer es él. Yo vivo sola, chicas. Ahí. Claro. ¿Se mezclaba Mariana Fabiani? Entró Mariana. Era la mujer del turco, ¿no? Me parece que era la mujer del turco. Ponelo, o partime, ponelo mientras vamos contando alguna cosa. Estaba Luquita Rodríguez ahí, pobre, que se queda... Si podés congelar la cara de Luquita. Salió volando. Se queda ahí en el medio porque se queda pobre. Está ahí el que queda de camisita Salmón. Sale disparado, pero peor. Lo que falta es que son vivos de... ¿Y esto fue en vivo? ¿Cuántos...? Nada, tenían, 246 personas. No se hace así, no se hace así. Pero la verdad, una pelea al pedo fue. No, no se hace así. Pero sí. No fue arreglado, no fue arreglado. Y esto era un vivo de Instagram, entonces, bueno, lo estaban grabando y quedó... Ni en una par. Lo que me dicen es que yo estuve hablando con la persona que se golpeó con... ¿Cómo es? ¿Quién golpea a quién? Claro, no, lo que me dicen es... Porque ahí después ahora no me quiere hablar más, pero lo que me... O sea, no quiero hablar más del tema, no es que no me quiera hablar más a mí. El que recibe el golpe... El dueño de Camisetas Nani, que auspicia en el programa... Ah, sí, mandá. Exacto, que mande camisetas, tiene una muy buena calidad. Bueno, cuestión que empiezan como un problema, porque parece que auspicia ahí también un problema con el turco. Parece que una cargada que le hizo a la mujer, al turco le cayó mal, a Mariela, y ahí se para y lo empieza a buscar y terminan las trompadas. Ah, pero todo al aire, todo. Claro, se prendió a un chiste que hace un personaje de Jesús. Yo no lo sigo en el streaming, así que no tengo idea. Viste, pero son esas cosas. Viste el chiste, viste. Viste Jesús, qué sé yo, qué Mariela, qué Mariela, qué Mariela. Y este se prendió. Al turco no le gustó nada. Es que bueno... Porque el turco es pirata, pero no se metan con su mujer. Ahora vamos a ver la crónica que hace el diario Olé, hace una crónica exhaustiva de lo que pasó. Ahí está Luquita cuando todavía se reía de la situación, después salió corriendo. Lo podemos ver a pleno, que es lo que dice el diario Olé, que tiene esto que fue un escándalo que pasaba anoche. El turco García se agarró a piñas en su stream. El motivo de la pelea, dice ahí, y si me sacás el graf voy a poder ver o me sacás el sillón. Alguna de las dos cosas... Mové el sillón, mové el sillón. Si no, no puedo ver. En medio de su programa tuvo un cruce de palabras y un cruce de manos con uno de sus invitados y terminaron a las trompadas. Esa cara de Luquita, por favor, tenémela de nuevo, volvé para atrás, discúlpame, no te quiero volver. Esa cara, hacele zoom, chupalo bien, chupalo bien. ¿Para dónde voy, dice Luquita? Mirá la cara esa que tiene. Estaba buscando el éxito. Pobrecito, decía, Dios, Dios. Después sale, como vimos en el video, absolutamente despedido. Eyectado. No, mirá lo que es eso. Tremendo. No, tremendo. Gracias, Adiré. Gracias. Lo que pasa es que, vamos, avanzamos, leemos la crónica de este trompi que se vio al aire. Ahí está. En la noche del martes, Claude García fue protagonista de una pelea en su programa conocido como Lo del Turco, en el que en el conjunto con varios invitados se sientan en una mesa y comparten una comida. Resulta que en el medio de la noche, uno de los habituales comensales tuvo un cruce verbal con el ex de Racing y ambos terminaron a las piñas. En esta edición fueron parte de los streamers Lucas Rodríguez y Martín Pérez de Salvo, mejor conocido como Coscu. Che, invitadaso. Coscu estaba. Invitadaso. Tenéle el decirio. Invitadaso. Según algunas versiones, uno de los invitados reconocidos por la compra-venta de camisetas retro comenzó a hacer chistes sobre la esposa del ex Racing, Marela Prieto. Esto mismo no le pareció para nada gracioso y en el momento le tiró un vaso que estaba reíte de Nacha García, que estaba sobre la mesa. Poco a poco el asunto comenzó a escalar, volaron algunas tropadas y ambos tuvieron que ser separados por los propios invitados por todos, menos por Luquita Rodríguez que salió corriendo más rápido que Spine González. ¿Cómo te lo perdiste, Payane? ¿Cómo no estabas ahí? Según algunas versiones, uno de los invitados... Bueno, ahí estamos y hay otro pedazo más. Que Mariela se comunique y nos diga... Que nos diga Mariela, que se comunique y que nos diga... Frente a esto, el ex Racing decidió arrojarse un vaso en la cara. A Martín le mancha toda la remera con todo Luquita. Resulta que a la derecha de Cosco estaba el otro sujeto en cuestión, por lo que cuando el turco le tira el vaso, terminó salpicando todo al reconocido streamer. Sin embargo, en la explicación de los judíos, aseguró que el ex Racing se terminó disculpando por mojarle. Claro, pobre, lo oligó Cosco porque no tenía nada que ver. Ese fue el momento en que la mesa se dio cuenta que un límite se había cruzado. Pero aseguró Luquita que ya estaba en la vereda. Ya habló, dios mío. Pero eso no fue todo. Camisetas Nani, nombre del otro protagonista de la pelea, siguió haciendo comentarios inapropiados. Esto mismo cansó por completo al turco, quien le terminó tirando el vaso, que ya no tenía nada de líquido adentro. Primero, es decir, primero le tiró un poco de lo que tenía el líquido adentro. Después le tiró con el vaso y después se agarró con el vaso. Ya no sabía con qué tirar. Esto fue lo que detonó la situación e hizo que se pare y vaya a enfrentar al turco. Luego se comenzaron a empujar y todo terminó a la fin. Lo podemos ver de vuelta ahora que tenemos el contexto de lo que pasaba al aire en el stream del turco García, que hoy va a tener 5 millones de seguidores. ¿Qué les van a verlo? A ver, todo armado. Luquita salió disparado. ¿Lo podemos ver de vuelta? Ahí está, estamos tratando de ponerlo de nuevo porque, como decimos, primero le tiró el vaso de agua y ahí ese es el momento. Mirá, Luquita, la velocidad en la que va. Uy, se armó quilombo. ¿Y estaría Mariela ahí también? Sí, estaba ahí. Se le escucha la voz. Se lo hacen en la cara, Mariela. El punto es que a mí lo que me dicen es que el turco está tratando de remar su relación con una mujer que siempre él se consideró que era infiel, pirata. Hace años que la rema. Bueno, no estaba solucionada. No se iban a casa. Bueno, ¿qué pasa? Le pidió matrimonio. No, pero lo que hizo este hombre de las camisetas fue chicanear a la mujer del turco diciendo, tirate una canita al aire, como el turco lo hizo siempre. Ah, la idea. Y ahí fue el bolonqui. Capaz que le tiene ganas él. Seguramente, es muy bonita, le debe tener ganas. Bueno, quisimos encontrar a algunos de los protagonistas, el turco no quiso atender. No, no quiere responder, por eso digo que hable Mariela. Debe estar arrepentida. Mariela, no sé qué fue lo que pasó. Y el señor Nani tampoco. Nani sí me dijo, ya está, Paulita, como diciendo, no quieren hablar. Pero bueno, capaz que hablan en su stream, ¿no? Es apellido de Quilomo, Nani, siempre. Bueno, le mandamos un beso a todos, hermoso momento. Me habían invitado, no sé si para ese programa, pero hubiera estado lindo ir. Bueno.